del asesinato de Gisela, cuando yo vi las caras de estos muchachos que escuchamos todos en algún video, yo le decía a Graco que me impresionaba mucho porque podían ser las caras que yo veo en los albergues de adolescentes, en el albergue de adolescentes que tenemos o en algunas de las colonias a las que acudimos y cómo estos chicos se deshumanizan y tú los escuchas y es como si no tuvieran alma, como si se les hubiera muerto el alma y yo creo que si nosotros hacemos un esfuerzo mayor por llevarles una oportunidad de estudio, de tener un oficio, porque a veces nosotros lo vemos en el albergue de adolescentes, muchos de ellos quizá no pueden terminar en la secundaria o apenas terminan la primaria y no tienen ya incluso la capacidad para seguir una carrera o para tener estudios formales, pero podemos darles la oportunidad de tener un oficio, de tener una posibilidad de empleo, de alejarse de la delincuencia, porque además se meten en situaciones de altísima peligrosidad.